Másterona, al revés de la hélice... ¡Libre! Yo me siento muy poco eso, amigo. ¿Eh? Claro, yo siento muy poco. No es lleno de arranque. Ya es en que me voy y es en que... No, la vergüenza. No, a ver, sí. Es que se están de acuerdo con esta unión de la parte de atrás. A ver, el que tan las radias... ... y aquí vamos... ... y aquí vamos... ... y aquí vamos... ... y aquí ahí está. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video